visitamos la parcela del señor pío guaman guamaní uno de nuestros beneficiarios de la cuenca del valle de san miguel sector alto yuveni del distrito de vilcabamba quien viene trabajando de manera coordinada con el personal técnico del proyecto mosca de la fruta realizando las actividades de control integrado de moscas de la fruta con el recojo y embolsado de frutos infestados de manera oportuna y podas de sanidad lo cual se viene complementando con la aplicación de insecticida biológico mediante asperjado y en estaciones cebo con apoyo de ellos estoy haciendo regularmente trabajando recién comenzando ya tal vez un día produciendo ya y ya aumentando un poco más para poder seguir trabajando hacia adelante es necesario que la parte técnica que nos den un poco más de apoyo y conocimiento sobre este caso de la fruta porque esta fruta es amplio para la generación que viene es por ahí que me dedico a trabajar y así trabajamos conjuntamente yo creo que ellos también hacen unas visitas a los demás parcelas y así estoy trabajando en el proyecto mosca de la fruta de la gerencia regional de agricultura gobierno regional del cusco hagamos historia y ya